Más de 38 empleados pertenecientes a una empresa contratista que presta trabajos de ingeniería al interior de la refinería de Barranca Bermeja, protestaron por lo que ellos aseguran incumplimientos en sus contratos laborales. La Unión Sindical Obrera Uso apoya esta jornada de cese de actividades. En un informe como van a negociación, alrededor de 38 trabajadores de data van afiliados a este sindicato, a la Unión Sindical Obrera Uso, se presentó un pliego de peticiones por incumplimiento de data van con los incrementos salariales de 2022, 2023 y 2024. Esta empresa argumenta que no tiene dinero, pero no solamente le está violando el derecho de los incrementos salariales a estos trabajadores de data van. ¿Qué hacen estos trabajadores de data van al interior de la refinería? Es planear todos los trabajadores que tenemos en la industria de la refinería. Pero no solamente no les ha pagado los incrementos salariales de 2022, 2023, 2024, sino que le vienen negando la ley 50 que tienen derecho a los trabajadores, las dos horas semanales de deporte, recreación y capacitación. Y no solamente eso, tampoco les da sus vacaciones. Desde la Uso se señala que ya se han tenido acercamientos con directivas de esta empresa contratista, pero aseguran que desde esta dicen que no tienen recursos económicos para solventar los requerimientos de los trabajadores. Puntualizan en que se han presentado pliego de peticiones, pero no se han llegado a acuerdos. La Uso presentó pliego de peticiones a la empresa y en este momento estamos a la espera de firmar el acta de garantías para dar inicio a la negociación. Situación que no ha sido posible ante la negativa y poca voluntad de la empresa de lograr un acuerdo para iniciar la negociación. Por eso los dirigentes sindicales hacen el llamado al gobierno Ecopetrol y a la misma empresa contratista para que les nivelen sus tablas salariales a estos trabajadores y dignifiquen su labor. El llamado a Ecopetrol es que por favor entre a mediar frente a los incumplimientos de la empresa, que por favor la empresa garantice las condiciones laborales de este grupo de trabajadores y trabajadoras y a todas las empresas contratistas, a los trabajadores de las demás empresas contratistas a que se solidaricen ante estos incumplimientos. La empresa vuelve y manifiesta que no tiene dinero para los incrementos, pero más allá de darle el informe es hacerle un llamado a la administración de Ecopetrol, a nuestro presidente Ricardo Roa, a nuestro presidente Gustavo Petro Ruego, que se volquen las miradas hacia el contrato de Ataban. No puede ser posible que en este gobierno donde los obreros, las obreras depositamos el voto de confianza de nuestro presidente Gustavo Petro Ruego al interior de la refinería, estos trabajadores no les dan incremento. Esta no sería la primera vez que los trabajadores realizan esta manifestación. En esta oportunidad no detendrán el cese de actividades hasta tanto no lleguen a acuerdos con la empresa contratista.